Música Música, música, también noticias y el deporte es genial Mundial, mundial, total, total, emisora mundial Si viene triste, si está aburrido, con emisora mundial Todo se alegra, todo entretiene, porque el mundial es total Todo se alegra, todo entretiene, porque el mundial es total Música, música, también noticias y el deporte es genial Música, música, también noticias y el deporte es genial